En cuanto a proyectos, uno de los más importantes que tienen en carpeta y que pronto lo van a enviar al Consejo Deliberante tiene que ver con la policía, una nueva oficina de fiscalización? Sí, en realidad es la Policía Fiscal Municipal. La Policía Fiscal Municipal en este momento se está organizando, ordenando la estructura y se está armando el proyecto de ordenanza para que lo discutan los señores concejales. Entonces, hoy por hoy se esté evaluando en el área de economía. Concretamente, ¿cómo va a trabajar y qué va a trabajar? Bueno, nosotros tenemos en claro cuáles van a ser las funciones que va a tener esta Policía Fiscal. Sobre todo en este caso, nosotros detectamos cuando llegamos una baja conciencia de pago de los impuestos municipales y las tasas. También encontramos errores en el sistema, encontramos que mucha gente que estaba registrada no cancelaba sus obligaciones en tiempo y forma. Muchas personas que iniciaban un comercio o tenían un automotor o tenían un inmueble que no estaba registrado. Entonces, todas esas cuestiones irregulares las va a venir a resolver la Policía Fiscal Municipal. Y también va a ser un trabajo desde el ámbito de la concientización de lo que corresponde el pago de los tributos. No solamente los tributos municipales, que son las tasas y contribuciones, sino también lo que significa que una ciudad pueda crecer porque tiene recursos. Los recursos salen genuinamente de lo que la gente aporta a ese municipio. Entonces, nosotros queremos crear conciencia de la necesidad de contar con esos fondos para que se puedan hacer obras o todo lo que el municipio requiera. Tenemos que volver a verlo reflejado en las acciones que lleva adelante el municipio. Esto va a implicar la contratación de nuevos empleados, profesionales. ¿Cómo se va a organizar en cuanto a personal? Sí queremos que esté profesionalizado el área, porque es una cuestión importante a nivel legal, a nivel económico, a nivel financiero. Pero también tenemos un proceso de reorganización interna del personal. Hoy por hoy se está empezando a pensar en una gestión del personal desde la evaluación de desempeño de cada uno. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuál es su perfil? Entonces, habrá gente que vaya a pertenecer a la Policía Fiscal Municipal, que hoy por hoy está trabajando en otras áreas. Nosotros estamos buscando, reclutando a la gente internamente. ¿Va a haber un responsable de esa policía, más allá de que esté a cargo de la Secretaría de Economía? ¿Va a haber una persona responsable? Sí, va a haber un jefe administrativo a cargo, que va a reportar directamente al Secretario de Economía, que va a ejecutar las acciones que se van a establecer. Y también, como dije, va a haber asesoramiento profesional, porque en este caso son cuestiones también, desde el punto de vista legal, muy importantes. Y también hay que pensar que vamos a trabajar desde la educación, desde la cultura tributaria. No solamente van a decir, vamos a imponer, tienen que pagar esto, sino por qué, cómo, a dónde va ese recurso. ¿Para qué? Y que la gente pueda tener un control sobre lo que paga. O sea, nosotros aspiramos a que todo lo que se recauda, todo lo que se recupera de lo que la gente no abonaba, vuelva directamente en una obra. Entonces, todo va para financiar los proyectos que están en ejecución. Entonces, eso también es importante. Pero hoy por hoy hay que discutir mucho lo que son sus objetivos, los alcances, las funciones, porque va a trabajar en conjunto con otros organismos que ya existen. La Oficina de Fiscalización, que hoy por hoy está haciendo un excelente trabajo, hoy por hoy pertenece a la Oficina de Rentas Municipal, va a pasar a depender de la Policía Fiscal. O sea, va a haber un cambio en la estructura interna también. Y va a trabajar en conjunto con el Tribunal de Faltas, que también participa con el poder de policía que tiene el municipio. Entonces, es un trabajo conjunto. Y también vamos a cruzar datos con lo que es la Oficina de Rentas de la Provincia de Córdoba y con lo que es la AFIP a nivel nacional. Vamos a tener una enorme responsabilidad, entonces. Exactamente. El trabajo es muy importante que va a hacer esta oficina. Por eso también vamos a tomar el proyecto para que se discuta en todos sus puntos. Vamos a aceptar sugerencias de los distintos... ¿Esto ya está presupuestado? ¿Se aprobó en el presupuesto 2016? Está incorporado dentro de lo que es el presupuesto de la Secretaría de Rentas Municipal, ¿no? Lo que va a haber que hacer es enviar una reforma presupuestaria para desglosarlo. Dentro de la Secretaría de Economía, asignarle una partida propia. Pero va a surgir del mismo presupuesto que hoy por hoy tiene la Secretaría de Economía. O sea, hay que desglosarlo de allí.